Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios del día de hoy. Y bueno, tengo una buena y una mala, Jelín. Sí, hombre. Es que, sí. Ya desde que, mira, desde que la plática empieza así, es que está potente, va. Sí, es que, bueno. Grabamos un episodio con Alejandro, el de los Venados. Uno de los mejores episodios de este podcast. Potente. Potente y por lo que significa sentimentalmente para Alejandro. Primera entrevista que da también. Primera entrevista que da. Bueno, nunca había dado una entrevista a nadie y nos la dio a nosotros al podcast. Y bueno, lamentablemente. Pasaron cosas. Pasaron cosas, mi computadora murió. Y pues el episodio se perdió en video. Pero como nosotros grabamos normalmente el audio aparte, pues logramos o por puras casualidades de la vida, encontré el audio. Y el audio es lo que vamos a presentar el día de hoy. Ya está en nuestras plataformas de audio streaming como Spotify y también Apple Music. Apple Music. Y públicamente, pues, pido o pedimos. No, pedís. Yo no. Bueno, pedimos, pedimos. Pedimos una disculpa por el hecho de que esta entrevista no salga en formato video. Entonces, pues, presentala, Chelín. Bueno, chavalos. Y con ustedes, la mejor entrevista que un personaje pudo haber dado con ustedes. Alejandro. Alejandro, el de los venados. Este se llama el episodio fantasma. Porque está, pero no está. Lo tenemos todo y a la vez nada. Tenemos todo, pero a la vez nada. Espero disfrute este episodio. Compártalo. Compártalo. Escúchelo. Lamentablemente, no es un episodio en video, pero debo decir que puede que le guste mucho lo que va a escuchar de uno de los mejores creadores de sketches de los últimos años en Honduras, que es nuestro querido amigo Alejandro, mejor conocido, Venado 504. A todo el crudo de los venados, respect, que también, de verdad, espero esté súper bien. Y Alejandro, ya en los Estados Unidos, que a pesar de que dio unas declaraciones fuertes de que él nunca sería capaz de irse mojado a los Estados Unidos, él decidió irse mojado después del podcast, a las dos semanas del podcast. Él agarró el valor para agarrar a su hija, a su familia e irse mojado a los Estados Unidos. Gracias a Dios ya está en Estados Unidos y pues aquí compartimos la historia. Cuídense y disfrútenla. Esto es El Show Cero. Hello, chiquis. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más, bueno, a un episodio más de este podcast llamado El Show Cero. Hoy en compañía, como de costumbre, Chelín, Chelín, buena onda, Chelín, que viene de la UBA. Vengo de la UBA. Viene de tener, viene que lo funara en la UBA. Sí, a mí me funaron. Bien, compañera, compañero, quiero que me explique qué tal la UBA, ustedes primeras en la UBA. Mire, en primer lugar, está potente la situación. Está potente. Ya no quiero, ya primer día y último, ya no. Bueno, qué bueno que seas de los creadores de contenido que estudias y meten al pedo, pues, por lo menos ya, aunque no te grabes, pero por lo menos entro en la UBA. Ya, ya entré, ya entré. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, personalmente muy querido y lo admiro bastante. Este, la gente tiene cara de malo, el brother, ¿verdad? Sí, cara de pocos amigos. Cara que te va a apuñalar, pero el brother bien noble, el brother bien noble, cuando lo conoces, ya tu perspectiva cambia. Este brother, un soñador, creador de contenidos, un brother tan bajo perfil, pero tan pegado. No es como ir, pues. Él no tiene que andar diciendo que es el número uno. Ajá, él no tiene que andar diciendo que es el número uno. Y, este, personalmente, pues, una persona, como dije, un trabajador, y para mí es, ha sido un reto y muy alegre que esté aquí en este podcast, porque es bien difícil. Yo creo que esta es la primera entrevista que el brother da. Es exclusiva, loco. Ni el prezi, ni el prezi. Oye, este va a acapararlo, loco. Esclavo, ¿verdad? Esclavo, loco. Es peor que cuando vos debes a los manes de Azteca abajo. Ajá, cabal. Así. Pero, bueno, hoy vamos a presentar a Alejandro, alias El Venado 504, de una página llamada Los Venados 504. ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho gusto. La verdad que muy agradecido por la invitación. Como vos decías, la verdad que es la primera vez que doy una entrevista, por decirlo así. Pero alegre de que sea cómodo. Me llega, loco. El brother, otro rollo. Mira, ¿sabes cómo lo conocí? ¿Cómo, cómo? El brother da turbo, ya sabes. Ah, anda electrónico. Anda electrónico. Anda elevado. Yo también lo conocí así, déjame decirte. Y te voy a decir algo. Aparte, me robó a mi niño este. Ah, sí. Me robó al morri. No, este man lo conocí una vez turbo, y se me acerca. Creo que andaba con ese, con Jampi. Solo teniente. Solo teniente, va. Y me abraza. Y yo, qué pedo con este man. Porque yo no, no lo vi identificado. Y yo, que pues mira, loco. Y lo guardé y después lo busco. Y ve, este man. Y después, que otro pedo, este man. Pero, sobrio no me habla. Te lo apuesto. Es creído. Sobrio es creído. Sobrio es creído. No, para serte sincero, esa primera vez que te conocí no me acuerdo. Esa me ya terminé. Pasaron cosas. Me abrazó, que miraba a uno que otro. Casi te besaba, entonces. Y caía a mí de la de Jir. Jir te robaba besos a los hombres. Tenga cuidado con Jir. Cuidado. Fue una noche de borró cassette, eso. Ajá. Pero bueno. Ale, este, bueno, ya sabemos, creador de contenido. Pero pocas personas saben de dónde venís. Y ese proceso, loco. De lo que eras antes y el que sos ahora, ¿me entiendes? Sí, la verdad que de proyecto nosotros saben muy poco, ¿me entiendes? Más que todo, solo es el contenido. Pero no saben la historia que hay detrás de todo eso. Todo el esfuerzo, todo lo que costó. Y todo lo que tuvimos que pasar para poder superarnos de a poco. Solo para que te hagan contexto. Vamos a ver, Pat. Todavía no, Cupita. Vamos a ver. Solo para que te hagan contexto. Nos vamos a meter al tic-tac. Y en el tic-tac vamos a buscar la, en la, en la, bueno, no solo en tic-tac, están pegados. Están pegados en Facebook, están pegados hasta en el YouTube rojo. Entonces, vamos a ver. Usted busque. Naranja, no rojo. Naranja, naranja. Es que busque. Es que hay tanto. Anda al tónico usted el día de hoy. Hay tanto. Mire, usted los busca así, los venados. Ahí salen. Ahí está. Solo pones el emoji y ya salen. Ahí está, vamos a ver. Y solo vea, página con 2.3 millones de seguidores en tic-tac. Cada view, miren los views que tienen estos locos, increíble, ¿verdad? Yo creo que yo les ajusto en todos mis views, todos mis videos, un video. Un video. Yo creo que uno tú y uno mío, ajustado, y le copitas también. Sí, a ver, Nele, Nele, Nele. Pero bueno, este, bueno, ¿de dónde viene esta idea de, o no, no, mejor dicho, quién es Alejandro? Para empezar, partiendo de la historia. Pues mira, no solo es Alejandro, porque como los venados 504, ¿me entiendes? Es un grupo. Somos como 10 personas las que integramos todo el grupo completo. Y empezamos en el año 2019, exactamente. O sea, hace poco. Hace poco. O sea, son técnicamente nuevos, ¿verdad? Por decirlo así, prácticamente sí. Fíjate que empezamos en el año 2019. Estuvimos como seis meses con un grupo solo de varones. Todavía no había mujeres. Y nuestro proyecto cuando comenzó fue bien curioso, porque era bien vulgar. Usábamos malas palabras. Y era contenido, ¿me entiendes? No agradable para todo público. Solo estuvimos tres meses con ese contenido. Y nunca despegamos ni nada. Solo llegamos como a 3.000 seguidores. Y ya luego de eso, pues el grupo se separó. Porque como todos, ¿me entiendes? Necesitaban un trabajo, ingresos. Y en esos tiempos la cosa era un poco dura. Entonces, luego de eso, yo comencé el proyecto de nuevo. Solo que ahí ya comencé con dos chicas. Con una señora que se llama Doña Gloria. Y con mi sobrino, que es con el que nos pegamos, por decirlo así. Con Axel. Con Axelito, mi sobrino. ¿Ese fue por los Estados Unidos, verdad? Él actualmente está en Estados Unidos. Tiene casi dos años. Y cuando comenzamos, como te digo, fue él y las dos chicas. Que era María y Yolani que comenzaron con él. ¿Cuántos años tenía en el 2019? 19 años tenía actualmente. ¿19 años? Sí, 19 años. ¿Cómo los años? ¿2.000, va? Sí, 2.000. Ahora, antes de... ¿a qué te dedicabas? ¿Eras estudiante? ¿Vivías con tu familia? Mira, antes de todo eso, man. La verdad que mi vida, yo era sin rumbo. No tenía ningún sentido. Porque no estudiaba, no trabajaba. Y solo mi mamá me mantenía. Te pelabas el riel, loco. En pocas palabras, va. Ahora, ¿tu mamá viviendo aquí en Honduras? No, no, no. Mira, mi mamá se fue para Estados Unidos en el año 2014. Ok. Y yo quedé aquí con tres de mis hermanos. Y ya se llevó uno para Estados Unidos. ¿Pero se quedaron solos? ¿O te cuidó tu abuela? Mira, en ese tiempo, yo me quedé a cargo de una abuela. Pero mi abuela falleció en el 2015. Y en el 2015 se separaron a mis hermanos. Mis hermanos se fueron a vivir con una tía. Y ahí yo empecé a vivir solo. O sea, vos tenías 15 años cuando empezaste a vivir solo. Sí, a cumplir 15 años iba exactamente. Prácticamente mi abuela falleció un mes antes de que iba a cumplir 15. ¿Y qué es vivir solo para un niño de 15 años? No, no. O sea, explícame, si podés, con detalle. ¿Cómo vive un niño de 15 años solo? Mira, a mí me mantenía mi mamá. Yo recibía aproximadamente mil empiras a la semana para mi comida. Y prácticamente mi vida era solo salir a la calle, ¿me entiendes? Desde que me levantaba, me iba para la calle, en la calle comía. Pasaba todo mi día en la calle y de ahí solo llegaba a dormir. Porque como la soledad es fea, te hace pensar un montón de cosas. Y me hacía falta mi familia siempre, en todo momento. ¿Y agarraste vicios? No. ¿Nunca? ¿O solo era vago? Solo era vago. Sí, soy. ¿Pero era vago del bueno o vago del malo? ¿Qué tipo de vago? No, fíjate que gracias a Dios. Chiva, porque Gazú es de los malos, chiva. No, gracias a Dios siempre seguí los consejos de mi mamá. Y me gustaba bastante la calle, pero gracias a Dios nunca anduve en alguna edad. ¿Nunca anduviste? ¿Pero no te gustaba estudiar o sí? Es que sí me gustaba, pero como vivía solo, ¿me entiendes? Entonces no había quien te levantara, quien te exigiera, pues. Entonces al final te daba igual y yo dejé de estudiar y me gradué hasta que ya hacía video. Y no entré a la universidad y el colegio yo me lo terminé pagando los últimos dos años. O sea, que hace poco, supongo yo. Sí. ¿En qué curso estabas? ¿En los 15 años? En tercero, supongo yo, ¿no? No, man, yo perdí un montón de años. Yo perdí un montón de años porque como eso fue un solo descontrol, ¿me entiendes? Se fue mi mamá y prácticamente yo quedé sin rienda. Entonces hacía lo que yo quería. Y durante ese lapso de hacer lo que vos querías, ¿cómo se te dio eso de hacer videos? Contame cómo nació esa idea. Mira, eso nació porque como yo no pasaba haciendo nada, ¿me entiendes? No estudiaba, no trabajaba, no tenía nada que hacer. Entonces yo solo pasaba metido en Facebook, ¿me entiendes? Viendo contenido, viendo contenido. Entonces un día dije yo, con mi grupo, no solo yo, sino que mi grupo, que ¿por qué no nos poníamos a hacer contenido? Entonces cuando comenzó todo, sí, yo era el que creaba todo, ¿me entiendes? Yo me ponía a pensar, yo me ponía a pensar y ya les decía yo, hagamos tal cosa, hagamos eso, hagamos esto, ¿me entiendes? Ok, entonces, vos siempre has sido el creativo entonces. Sí, la mente, la mente. Siempre he sido la cabeza de todo el grupo, como el líder de todo. ¿Cómo fue para vos llevar la rienda de tu equipo al inicio? Como de que ellos creían en vos o en tu idea. Y a los 15 años. A los 15 años, porque oíme, yo también empecé con Sketch y mis amigos no querían al inicio. Mis amigos no confiaban o no tenían fe como de que, hey, este lado se puede, en este lado hay billete y no confiaban en mí. Y la pelea de egos también. Ajá, la pelea de egos. ¿Cómo dominar la pelea de egos en tu equipo? Mira, la verdad que el grupo de nosotros siempre ha sido interesante, porque no siempre yo he sido el mayor en edad, pero sí siempre yo he llevado la batuta del grupo, ¿me entiendes? Siempre he sido el líder, yo el que toma las decisiones. El jefe. El toro. Sí, como un líder del grupo siempre me han tomado ellos así y todos siempre hemos sido bien respetuosos, ¿me entiendes? Cada quien tiene su talento, cada quien es bueno en eso y el otro es mejor en eso. Entonces, nos complementamos todos en grupos. ¿Cómo los convenciste a tu equipo? ¿Cómo elegiste, hey, empecemos a hacer ese tipo de videos? Pues como no fue tan difícil porque ellos querían y estaban igual que yo. No tenían trabajo, no estudiaban y no hacían nada. Era el equipo perfecto. Era el equipo perfecto. Nada más. Todos con sed de, tenían un norte, pero no sabían cuál era. No sabíamos por dónde agarrar exactamente. Ahora, ¿cuál fue el primer video que te pegó, loco? Mira, man, el primer video que me pegó fue... Que vos te diste cuenta, loco, aquí yo me fui viral. Como te dije, yo comencé en el año 2019. Mi proyecto empezó en enero y se terminó en marzo. Dejé de hacer videos como por cuatro meses y volví a comenzar en septiembre. Y me tardé un mes y quince días más o menos para que se pegara un video. Fue el primero que llegó a un millón de reproducciones. ¿Tu primer video fue el que llegó a un millón de reproducciones? Prácticamente, sí, fue como el segundo o tercero. Loco, pero al llegar a un millón en tres videos está bueno. Pero ahí habían cambiado muchos factores, como te digo. Ya el contenido era sano, no utilizábamos malas palabras, malas expresiones, ni cosas que eran inadecuadas. Sino que yo me enfoqué en crear un contenido que sea apto para cualquier tipo... Para toda la familia. Ajá. Pero ¿a qué se debió ese cambio? ¿A qué se debió ese switch como de que hay que cambiar de mentalidad? Hay que, ¿cómo se le dice? Limpiar el contenido. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? Fíjate que eso vino de una imagen que yo miré. Que la imagen decía algo como de que no era lo mismo ser conocido porque es algo bueno a que te conozcan por, ¿cómo te digo? Ahí es como... ¿Porque te conozcan por algo malo? Correcto, correcto. Ok. Entonces, yo dije, voy a cambiar mi tipo de contenido, voy a hacer algo sano y quizás con eso vamos a avanzar. Y dicho y hecho, como tardamos como dos meses para pegar el primer video. Con contenido sano. Con contenido sano. Y te costó, te costaba, después de tres meses, acostumbrarte a decir igual a la madre que todo esto, a pasar algo, de no decir malas palabras, ¿te costó esa adaptación? Fíjate que no, porque como la verdad que no, igual en mi vida cotidiana no utilizo tantas malas palabras. Exacto. Entonces, no me costó esa adaptación, pero... ¿Al equipo? ¿Al equipo le costó? No, fíjate, igual que no. Porque como yo creaba los diálogos, entonces ya les explicaba yo, ¿verdad? Ah, ok. Y había algunas palabras como hondureñas que yo las trataba como de cambiar a que... Como te digo, hay palabras hondureñas que mucha gente de otros países no las entiende. Entonces, yo buscaba palabras neutras para que el contenido fuera avanzando a otros países. Y igual, el contenido tuvo un cambio radical. Lo de los venados 504 fue como... ¿Cómo te digo? Se dividimos 50 y 50. Ok. ¿Entendés? Estudimos como siete meses creando contenido de manera normal, pero el cambio radical vino un día que a mí se me ocurrió una idea de un tío y un sobrino. Y ahí fue un nuevo comienzo. ¿Ahí sentís vos que fue el golpe de suerte de los venados? Sí. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a avanzar bastante, porque... O sea, nosotros teníamos como 300 mil seguidores ya, y eso era buenos números. Ya los videos iban avanzando. Pero una vez que yo hice un video de tío y sobrino con Excelito, ese video en menos de 24 horas agarró como unos 4 millones de videos en Facebook. Oye, que anda de suerte el algoritmo. Uno no agarra a Pedro ni el agua. Sí, yo puedo subir un video. Es lo que... Bueno, yo una vez con Alejandro le dije, man, yo fui a Europa, hice videos más... Y uno pegó, ojo lo pegaron como tres, de 38, ¿qué hice? De 38. Y luego de eso, subimos como dos videos más de tío y sobrino. Y la gente más loca, la gente que funcionábamos tan bien, que el niño era muy bonito, que muy curioso. Y entonces dije yo, un día voy a hacer videos de tío y sobrino, voy a seguir intentándolo un tiempo más a ver qué tal. Y resulta que pasamos de marzo a septiembre de tener 300 mil seguidores a un millón. No, no. Cuatro meses. Qué bien, loco. Oíme, qué bueno. Ahora, te agarró la pandemia con ese proyecto, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y en la pandemia fue donde más pegaste, digo yo, por el hecho que la gente no estaba... Bueno, cuando comenzó la pandemia, casualmente, teníamos ya 300 mil seguidores. Ah, ok. Y en esos días, una semana antes de que pusieran ya lo de que ya no podía salir ni nada, fue cuando comenzamos con el tío y sobrino. Y ahí, man, o sea, en pandemia todo era de tío y sobrino y ahí fue donde nos fuimos arriba. Lo que más de todo ese tema, lo agarraste y es bueno, es bueno, porque algo que usted funciona, tenés que seguirlo haciendo. Correcto. Y lo más curioso de todo, man, es que él y yo, él no era mi sobrino, ¿me entiendes? Ay, ¿en serio? Sí. Vivía engañado. Yo también. Sí. Nos mintieron. Él era amigo de la familia. Él era amigo de la familia. Él era primo de una sobrina mía. Ok. Y como tiene la misma edad con mi sobrina, entonces se crecieron juntos en la casa y entonces teníamos una muy buena relación, pero ya cuando comenzamos a crear contenido, la relación mejoró demasiado, como que conectamos de una manera, ¿me entiendes? Increíble. Ahora, ¿cómo hiciste para que los padres te lo prestaran? No, porque como los papás de, bueno, el papá de él estaba en Estados Unidos y la mamá de él, pues, era como mi hermana, ¿me entiendes? Nos llevamos súper bien. Ah, ok. Entonces, más bien, no fui yo que lo incluí en los videos, sino que ella me decía, mira que a Axelito le gustan los videos que ustedes pasan haciendo ahí, sacalo, me decía, sacalo. Y entonces un día yo lo invité, pero durante, como te digo, como durante siete meses, yo lo sacaba en los videos, pero yo lo trataba de mi amigo, yo le decía, ay, mi perro, que no sé qué, ¿me entiendes? A huevo. Y ya después, no, man, ya después era la tío y sobrino, tío y sobrino. Y eso fue lo que pegó. ¿Cuánto tiempo hiciste contenido de tío y sobrino? Hasta que él se fue, hace, yo creo que él ya tiene dos años, creo, de haber subido. O sea, lo estuviste como un año y medio, no, como dos años haciendo contenido. Sí, como dos años y medio. Pero dos años, es bastante. ¿Dos años? ¿Dos años luego? Sí, y en eso, bueno, en ese lapso de tiempo llegamos como a 3.9, 4 millones en Facebook. ¿Cómo fue? ¿Cuántos siglos tenés en Facebook ahorita? Actualmente ya tengo 4.7, 4.8, creo. ¿Millones? Millones. Como, mira, loco. Para regalarme uno, pues. Para regalarme uno. Para regalarme uno. Compártame. Un melón, pues. Sí, gracias. Ahora, este, ¿cómo fue ese día que te diste cuenta que él se iba a ir? O sea, ¿cómo se te notificó? ¿Qué sentiste vos? Al decir, al pensar, o sea, teniendo en la mente el hecho de, ya no voy a hacer este tipo de contenido, tengo que buscar a otro sobrino. ¿Qué pasó en tu cabeza? Pues mira, como la razón por la cual él se tuvo que ir, fue muy entendible para mí. Y no se notificó con tiempo, sino que todo fue el mismo día, ¿me entiendes? O sea, que a mí me llegó. Fue inesperado, entonces. Sí, man. A mí me llegó la noticia, digamos, hoy al mediodía. Y él a las 3 de la tarde se tenía que ir. Entonces, nosotros hicimos una despedida. Y la despedida, la verdad que, con solo recordar, fíjate que también ganas de llorar. Y la despedida fue natural, man. O sea, lloramos. Y fue como, yo me dije a mí mismo que el proyecto de ambos hasta ese día llegaron. O sea, fue bastante duro, fue un golpe bastante duro. O sea, sentimentalmente, ¿no? Por el hecho de que... Anímicamente fue lo más duro para mí. Yo, hasta ahora, que estoy volviendo a hacer videos, pero prácticamente como un año y medio me retiré de las redes. Porque, o sea, ya no sentía el mismo sentido de grabar solo yo solo, sino que con él, pues me sentía bien. O sea, él era tu team, era tu mano derecha. Sí, o sea, ya teníamos una química que nosotros... Te digo que en una hora y media nosotros terminamos un video rápido. O sea, ya nos entendíamos demasiado bien. Y a veces él le daba un guión y a veces él inventaba cosas, él solito, ¿entendés? Él le agregaba más. Oíme, y eso también, que un niño tenga el nivel de intelecto, como entenderte lo que él tiene que hacer en un video, no es cualquier niño que lo hace. Sí. Ahora, ¿la reacción de él cuál fue? Porque él me imagino que tampoco sabía que se tenía que ir. No, él llegó a la casa. Ahí me pareció, todavía no te conocía, pero sí me pareció ver un video llorando. Ajá, salen los dos llorando ahí. Los dos llorando, ¿verdad? Sí, mira, él llegó a la casa como a la una de la tarde y llegó con la mamá y entonces él de un solo correo me abrazó y empezó a llorar. Y yo le pregunté qué le ha pasado. Y entonces me decía que hoy me voy, me dice para Estados Unidos, que no sé qué. Entonces, ambos empezamos a llorar, ¿me entendés? Y ya, pues, yo lo apoyé, yo le dije que estaba bien, ¿me entendés? Porque igual, pues, era por un mejor futuro para él. Ok. Y, no, eso fue uno de los momentos más duros que he vivido en mi vida. Ahora, ¿él se dedica actualmente a hacer videos o él sí se retiró? No, él definitivamente se retiró a las redes sociales porque, o sea, cuando él trabajaba conmigo, ¿me entendés? Yo me encargaba de crear todo. Entonces, ya allá en Estados Unidos, pues, ya él no tiene con quién crear contenido. Sí, ya el team de él ya quedó aquí, pues, me imagino que le pasó lo mismo que vos, que el día que se fue, vos dijiste, bueno, mi proyecto con él terminó. Sí, ya fue como meterme en la cabeza que de ahí en adelante era un nuevo comienzo para mí, ¿me entendés? Ahora. Porque igual, mucha gente de la que me seguía también era por parte de él, ¿me entendés? Porque a la gente le encantan los niños, el carisma de ellos. Correcto. Entonces, yo me tenía que meter eso en la cabeza, que muchas cosas iban a cambiar. Ahora, el hecho, a esas alturas, ¿ya monetizabas? Sí, ya monetizaba. Y, obviamente, él se llevaba una parte. Sí, él tenía un sueldo. Ok. Eso debo reconocer. O sea, debo decir que este man reparte, o sea, el pastel lo reparte bien. Lo reparte bien. Y, bueno, yo se lo he dicho a este brother, porque él me ha contado interioridades del grupo, y estoy muy admirado por el hecho de que sos bien humano, ¿me entendés, con tu equipo? Ahora, luego pasó el año, ¿qué pasó con los vinados? ¿Cómo hiciste este grupo que tenés ahora? Pues, mira, pasó el tiempo. Cuando él se fue, los primeros dos, tres meses, porque le costó llegar a él y a la mamá, no estábamos grabando porque todavía no decíamos nada. Yo salía hacia las redes sociales que él se fue hasta que él llegó a Estados Unidos. Cuando a mí me dijeron, Axel ya está en Estados Unidos, fue donde yo tiré la repedida. ¿Pero él se fue mojado o se fue...? Se fue mojado, se fue mojado. Sí, me he mojado. Qué heavy, ¿verdad? El hecho de que muchas familias se separan o muchas oportunidades, porque si él se hubiese quedado, hubiese crecido increíblemente profesionalmente. Mucho talento también. Hubiera sido otra historia. O sea, ¿a dónde estaríamos? ¿A dónde estaría él? ¿A dónde estaría yo? Era futuro para todos ahí. Era futuro para todos. Pero de igual forma, pasó eso, pasó el tiempo, y actualmente en esos momentos solo existía la página de los venados 504. Entonces, el demás grupo, una vez tuvimos una reunión, y como en ese tiempo, ¿cómo te digo? Era como que yo era el dueño de la empresa. Entonces, de lo que yo ganaba, yo les pagaba a ellos. Pero yo sentía que, ¿cómo te explico? Que ellos se limitaban. Yo pensaba que ellos podían llegar más lejos de que suelos trabajar conmigo, también crear su propio proyecto, y así fue. Actualmente ahora cada uno del grupo tiene su propio proyecto, su propia página, sus propios ingresos, y gracias a Dios todos han crecido. ¿Pero siempre seguís dándoles de lo de toda la página? No, ahora todo cambió, ahora cada quien tiene su proyecto, y nos ayudamos mutuamente. Ok, pero hubo un momento que sí tuviste una planilla grande de actores. Sí, tuve una planilla como de 12 personas. ¿12 personas? 12 personas, sí. ¿Cuánto ganaba un actor en los venados? Parecido a un salario mínimo. Pero por estar actuando está bueno, pues. Ok. Pero, o sea, como te digo, en esos tiempos, los ingresos, como te digo, variaban. Ok. Porque como en pandemia nosotros no ganábamos dinero, porque los videos no se monetizaban. Ah, ok. O sea, que eso fue hasta después, que empezaste a monetizar. Y empezaste a ganar. Hasta que la pandemia ya se empezó a calmar, nosotros empezamos a ganar dinero. Pero antes de eso, la cosa era bien dura para todos, para todos en general, porque pasábamos limitados con el dinero. Cada quien tenía sus necesidades, ¿me entiendes? Y era bien duro. Pero ya cuando se empezó a monetizar y empezamos a generar dinero, fue como que todos nos estabilizamos. Tampoco es que teníamos una economía, uf, a lo grande, pero ya todos comíamos, ya nos hacíamos nada. O sea, no tenían de sobra, pero tenían lo suficiente. Sí, ya nos pasábamos necesidades, porque si a uno le faltaba, yo tenía. Y si no, al otro tenía. Y todos nos complementábamos, pero necesidades, ya nos pasábamos. Ahora, en los videos yo siempre he tenido una idea de que vos tenés como que Jumpy es tu complemento, como más cercano como creador. Como con el que más conecto. Ajá, con el que más conectado. O sea, siento que él como es, aparte, creo que es uno de los que ha estado desde tu inicio. De los antiguos, de los antiguos. Contame tu historia con Jumpy. Sí, ¿de dónde nació Jumpy? ¿De qué roca lo sacaste? Mira, Jumpy es mi mejor amigo y yo lo considero mi hermano. La historia con él fue que en el año 2015... O sea, ahí regresamos al 2015. Sí, regresamos al 2015. Ok. En el año 2015, él tuvo unos problemas familiares y llegó un momento que él no tenía dónde vivir, ¿me entiendes? Entonces, un día estábamos en una canchita. Ahí nos llevábamos todos, ¿me entiendes? Jugando pelota como hasta las nueve de la noche. Y a las nueve de la noche, cada quien buscaba para su casa. Y entonces, yo era de los últimos que me iba. Y a mí se me hacía extraño que él no se había ido, man. Porque, como te digo, en esos tiempos, cuando yo conocí a Jampier, a Jampier no lo dejaban salir, man. Yo para ir a verlo a él, yo tenía que ir a la casa de él, como que era una quinceañera y él salía a una acera. Como que sea la novia. Venga, pedir la mano a Jampier. Como que era una quinceañera. Va conmigo, déjelo salirle. Man, como que era una quinceañera, yo llegaba a la acera donde él vivía ahí, platicábamos, nos tomábamos el fresco, metíamos los churros y así. Y entonces, ese día en la cancha, él no tenía dónde vivir y yo me lo iba para mi casa, pero... ¿Pero por qué no tenía dónde vivir? O sea, lo... Él tuvo unos problemas familiares. Ah, lo se fueron. Entonces, él se tuvo que ir. Lo funaron. Sí. A todos les pasa, compa, y ahí me sacaron también. Y yo le dije a él que él se podía ir para mi casa, pero en esos tiempos la cosa era un poco dura, ¿me entiendes? Entonces, yo le dije que ahí los platos de comida ya estaban, ¿me entiendes? Pero del plato de comida que a mí me iba a ganar, yo le iba a dar a él. Y así sobrevivió. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste así? Él estuvo conmigo como unos seis, ocho meses. Ok. Y ya luego de eso, pues, él pudo rentar un cuarto y... O sea, ¿que nunca regresó a la familia? No, ya... ¿Quedó luego solitario? Sí, ya él, pues, de manera dura, pero a lo mejor le dejó una buena enseñanza porque aprendió a ser independiente. Sí, hay muchos chavales que... Bueno, hay muchos adultos que hagan los 30 y no sabe ni administrar su billete, ¿verdad? O sea, gana 15 y gasta 20. Sí, man, y nos tocó a nosotros aprender de... Y no estoy hablando de cupa, ¿verdad? De manera complicada. A corta edad aprendimos eso, pero gracias a Dios ha servido de mucho. ¿Qué se siente agarrar dinero a corta edad también? ¿Cómo aprendes a manejarlo? Pues, mira, man, lo primero que hice cuando ya empecé a andar un poco bien es que ya comprababa bastante comida para mi casa, ¿entendés? Mantenía la refri llena. ¿Y comían los actores todo? Y sí, nosotros, digamos, era de grabación, entonces, como ya se mantenía bastante comida, ya se hacía almuerzo para todo, cena para todo, o para que estuviera ahí, aunque no anduviera grabando algo. Ok. Entonces, eso fue lo primero que hice, y ahí, pues, ayudarle a mi mamá. O sea, a pesar de que tu mamá estaba allá, ¿la ayudabas también? Sí, bueno, la ayudaban en el sentido de que yo le decía, este fin de semana ya no mandes para acá porque yo tengo, yo le voy a dar a mis hermanos. Ah, ok. Entonces, ya ese dinero que ella se ganaba en esa semana le servía para otras cosas. O sea, que me imagino yo que del 2019, 2020, tu mamá no te ha vuelto a mandar dinero. Obviamente porque ya podés. Sí, ya para Honduras ya no manda nada, ya actualmente me mantengo solo, mantengo a mi familia y mis hermanos también. Qué bueno, mira, qué otro rollo. Qué otro rollo. Ahora, ¿de dónde nació el nombre Los Venados? ¿Te venadearon? ¿Te engañaron? ¿Qué pasó? Mira, ese nombre. Hubo una flor de barranco que te hizo daño. Ajá, ese nombre proviene, man, que cuando comenzamos solo el grupo de varones, tenemos una gran maña, ¿me entiendes? De que te miraba aquel y dices, no, hombre, vos sos gran venado, o tu mujer allá la miré con otro. Entonces. Ey, de mí no estás hablando. Sí, de mí no estás hablando, ah. Entonces, todos, todos, todos nos decíamos venados y entonces llegamos a un punto, pongámosle los venados porque somos todos aquí venados y 504 por el país. Ok, ahora, con respecto al contenido, ¿en qué momento te diste cuenta que esta onda, te conocían de Colombia, te conocían de muchos países de Sudamérica, que ya eres internacional, man? Fue bien curioso, fíjate, porque como cuando terminó la pandemia ya teníamos como dos millones de seguidores y yo nunca había salido porque uno solo pasaba en la casa encerrado. Entonces, ya cuando uno comenzaba a salir y todo, ya se me acercaba aquel montón de gente y me pedía fotos y saludos. Y también en los comentarios de la página yo miraba un montón de países diferentes como Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, desde, o sea, de toda Latinoamérica prácticamente, del habla hispana. Y después me pasaron cosas curiosas porque me encontraba gente de otros países, me encontraba gente colombiana, puertorriqueña y de todos los países de Centroamérica y me saludan y todo y fue bien curioso, pero igual se sintió bien porque, mira, es bien difícil que un contenido de Honduras salga a otros países y agrade porque prácticamente de nuestro país prácticamente siempre solo sale lo peor. Lo malo. Solo lo malo, resalto. Eso es cierto. Eso es cierto. Oíme, también he visto que te vas a todo el team de viaje. Has ido a El Salvador, si no me equivoco. ¿Qué se siente esa magia de las personas en otro país que vayan donde ustedes estén a visitarlos, a tomarse una foto, tan siquiera saludarlos? Se siente súper bien. Hace poco anduvimos en Nicaragua. Mucha gente ya nos saludaba y nosotros caminamos con la gente donde ve, con la camisa de Honduras. Y no, la gente se nos acercaba, nos saludaba, nos felicitaba por el contenido. Y se siente bien que otra gente de otros países resalten a la gente de Honduras. Eso es cierto, eso es cierto. Y también otra de las cosas que admiro es que todo tu crew va para, o sea, siempre va donde vos vas. Siempre te los llevas a lados, siempre van a cualquier tipo de país que ustedes vayan de viaje. Y dentro de lo que cabe, vos les estás llenando a ellos de experiencias, de vida, de lugares, conocer, de todo, poco eso. Sí, fíjate que somos pero muy, muy, muy unidos. Si voy a un viaje, buscamos la manera. Si alguno no tiene, entonces deja uno ajusta el dinero que se necesita. Entre todos nos ayudamos, pero siempre mantenemos. Nadie se queda, entonces. Sí, no, nadie se queda. Siempre, si uno no tiene, el otro le pone y, baba, yo le pongo tal. Vaya, entonces ya se termina de ajustar, pero siempre caminamos juntos, siempre caminamos juntos. Ahora, siempre he tenido esta pregunta. ¿Por qué no te gusta el hecho de estar bien involucrado con los medios de comunicación, con entrevistas, con todo el peso de la farándula? ¿Por qué no te gusta la farándula? ¿Por qué el bajo perfil, más que todo? ¿El bajo perfil? No, man, fíjate que, no sé, la farándula al final de todo no te trae nada bueno. Y a mí me ha costado mucho, pero muchísimo, muchísimo, todo lo que hemos logrado. Y como para mancharlo en cosas así, man. Creo que hemos crecido con esfuerzo de nosotros y no hay necesidad de andar en ese tipo de cosas. Es lo que siempre he considerado. Correcto. También he visto que no te involucras mucho con colaboraciones. ¿Eso influye también? ¿No cualquier persona puede colaborar con los venados? No es que no cualquier persona, pero como la mayoría de creadores de contenido del país, ¿me entiendes? El contenido que crean es muy diferente y la mayoría usan palabras que quizás yo en mi contenido no las utilizo. Y no es que estoy en contra de eso, pero mi público ya está adaptado a un contenido totalmente sano. Entonces, prefiero mejor estar bien así. Ahora, hablando de colaboraciones, en tus inicios, fijo, le escribías a alguien, le escribiste a alguien para colaborar. ¿Te pasó alguna mala pasada de que le escribiste a alguno de quizás de Honduras o de otro país y te tiró izquierda y después te buscó, después de tener éxito? Me pasó con una persona de Nicaragua, no voy a decir el nombre, pero sí, yo creo que es el creador de contenido que más seguidores tiene de ese país. El man anduvo acá en Honduras, me acuerdo, y yo tenía solo como 100.000 seguidores, teníamos nosotros. Y el man ya tenía como 4 o 5 millones. El man ha sido siempre súper reconocido. Y yo le escribí, verdad, que yo le miraba mucho y que se me daba la oportunidad de hacer un video. Y yo le mandé la idea escrita y todo, más una buena idea y todo. ¿Ya le mandaste el bocado, loco? Solo para que nos miráramos. Y yo le dije, va a ser rápido, no te voy a quitar mucho tiempo. Y el man me dijo que no, que no podía grabar conmigo porque él tenía muchos seguidores y yo muy poco. Entonces para él no era ninguna ganancia de grabar conmigo. Oye, qué apesta la gente así, loco. De verdad, le escupo a la gente que es así. Le escupo la cara, perro. Ahora, ¿cómo te sentiste vos? No, man, yo me sentí mal porque... Cohibido, te fuiste cohibido. Yo le admiraba mucho al man, ¿entendés? Y a mí me hubiese encantado grabar con él, pero no se dio. Pasó el tiempo. Pasaron como dos años, creo. Ya teníamos como cuatro millones de seguidores. Y casualmente ese día yo iba de viaje para Roatán y me quedó una llamada. Y el man va a llamarme, va a llamarme. Cuando yo llego allá, yo le contesto, hola, quién sos, que no sé qué. Ella me dijo, mi brother, me dice, fíjate que hizo tus videos, tu crecimiento y me alegra mucho. Quiero trabajar con vos, que no sé qué, que hagamos unas colaboraciones. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuál fue tu reacción, loco? No, man, el mío fue como... Yo solo me reí, man, y yo dije que uno nunca tiene que escupir para arriba, porque si no, la salud va a te caer en la cara. Eso es cierto. ¿Y no grabaste con él? No, no, man, no. Yo le platicé a mi mamá de eso, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, en la vida no todo es dinero, uno también tiene que tener dignidad. Y en este momento vos tenés que preferir la dignidad que el dinero. Amén. Así es. Ahora, ¿tu relación con tu mamá, loco, te apoyaba en el inicio? ¿Cómo fue evolucionando esa relación con tu mamá? Te decía, no, no hagas eso, eso no te va a traer nada. Mi mamá desde el primer día siempre me apoyó. Yo creo que sin el apoyo de mi mamá nunca se hubiese dado nada de esto, porque ella era la que me apoyaba económicamente. Igual ella siempre me decía, hijo, mejora esto. Algunas cosas que quizás yo las hacía mal, ella me decía, me daba ideas. Y siempre me apoyaba, siempre me apoyaba. Me dijo, no le hagas caso a los malos comentarios, porque al principio es siempre muy difícil. Mucha gente te critica, nadie te apoya, y ya te empiezan a decir, vos sos un ridículo, y cosas así. Que sos el loquito, que sos el loquito de la cuadra. Entonces, mi mamá me decía siempre, no le hagas caso a eso. Vos enfócate en lo que vos querés, y si ese contenido te gusta y eso te hace feliz, vos seguís haciéndolo. Y eso que, o sea, en ese momento cuando nosotros comenzamos, nosotros llegamos a 300 mil seguidores, y yo no sabía cómo se ganaba dinero con las redes sociales. Eso te iba a preguntar. Es que yo creo que este man, ¿sabes cuál es la clave de las cosas a veces? Entonces, que cuando las haces con amor y no esperando dinero, la onda fluye, bro. Man, sí, o sea, yo ni tenía idea de cómo se ganaba dinero en las redes sociales. Yo lo hacía solo por diversión. ¿Y quién te enseñó a monetizar? ¿Con qué video? Man, a mí me ponían en los comentarios que, porque nosotros no monetizábamos los videos, y entonces yo me empecé a buscar en YouTube, y como yo solo hacía videos de menos de tres minutos, y en esos tiempos Facebook te obligaba a que tenías que hacer videos de tres minutos en adelante para poder monetizarlo. Ok. Y entonces yo me puse a buscar videos, me puse a buscar videos, bro. Y yo miraba que decían que vos podías monetizar tus videos y que te pagaban. Y entonces yo, eso era interesante, porque los videos obtenían un montón de reproducciones, y nosotros no ganábamos nada. Entonces luego conocí a una persona colombiana por medio de un grupo de Facebook, y él me ayudó a eso, a configurar la página. Luego de eso yo hice un video de tres minutos, porque tenía que completar como cierta cantidad de minutos, y con solo un video nosotros complementamos todo. Y de ahí... Debes estar pegado. Yo tengo que hacer diez para llegar. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, se dio rápido. ¿Y tu primer pago de cuánto fue, loco? Mi primer pago, man, fue como cerca de 700, 800 dólares, que fueron como cerca de 20 mil empiras, un poco menos. ¿Y cómo fue? ¿Qué hiciste con ese billete? Hoy comemos rico. Ajá, vamos a comprar pollo. Pollo para todo el mundo. No, lo primero que hice, man, le di así un poquito a cada quien, y para sobrevivir, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuál fue la cosa, la primera cosa cara que tenía? Porque uno de barrio, uno de barrio es igualado, loco. Yo hoy fui igualado. La primera papada que yo me compré teniendo billete, no lo ocupaba, fue unos tenis Puma Ferraris, loco, que eran, escuchaba, me compré unos, yo me acuerdo que mi primer pago así, como en este rollo, fue como de, creo que fue unos 19 mil empiras, no, 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 12 mil empiras, dejo 12 mil empiras, me compré unos Puma Ferrari que eran talla 9 y medio, y yo era 8, y yo quería andar a la moda, me le metí papel, ¿me entiendes? Para ahí que lo mandaron de los estados, man. Sí, sí, sí. Las cabezas de manches lancha, man. ¿Qué te compraste? ¿Cuál fue esa primera compra que vos dijiste? Pucha, tengo el dinero, me voy a comprar esto. Man, lo primero que yo me compré fue una cama, porque donde, la cama que yo tenía, ya hablo de resorte, entonces lo primero que compré fue una cama King Simon. Yo amo las camas King Simon. Bien, bien, él compró donde dormir. Él compró donde dormir. Gazú compró unos Puma Ferraris. Unos Puma Ferraris, me arrepiento, me escupo. Loco, en mi caso yo me compré un teléfono, loco. El primer sueldo, como dicen por ahí, uno lo destruye hasta que no queda nada. ¿Y qué phone era? Era un iPhone 7, me acuerdo. ¿Su primer iPhone? Mi primer iPhone, y me lo robaron al mes. Cosas que pasan en el barrio fino. Sí, eso fue lo primero que compré. Y ya cuando logré ahorrar cierta cantidad de dinero, lo que hice fue arreglar la casa, que me dejaron mi papá, la casa de mi mamá. ¿Y la arreglaste full? La remodelé, sí. Muy bien. Lo que pude. Es que es lo que te digo, usted es muy maduro para la edad. Muy maduro. O sea, yo, uno, bueno, ¿de qué barrio sos? ¿De qué colonia sos? Colonia Carrizal. ¿Seguís actualmente ahí? No, ya no. Ya salió del barrio. Ya salió del barrio. Pero el barrio no sale de él. ¿Es cierto eso? ¿Ya salió del barrio de vos o no? No, no, no. Si no, aquí acaba la entrevista. Las grabaciones y todo siempre sigue siendo ahí. Paso mitad de tiempo ahí y mitad de tiempo en otra casa. ¿Y en el barrio cómo te tratan, loco? Porque imagino que al inicio te dieron crecer y ahora ven la personalidad que sos. ¿Cómo es ese trato a Alejandro en el barrio? No, man. Nosotros en el barrio lo mismo es siempre. Nosotros vamos a jugar a la canchita ahí. Nos echamos de fresco ahí en cualquier esquina, como le dicen. Y no, con la gente nada ha cambiado. Seguimos siendo las mismas personas. Y no, pues muchas personas se sienten bien, ¿verdad? Que nosotros hemos logrado sobresalir. Pero la relación siempre sigue siendo muy buena. ¿Has apoyado de manera social a tu barrio? ¿O le has ayudado a alguien del barrio en específico? De mi barrio, sinceramente, no. Pero sí hay ciertas personas que llegan a buscarme. Hay varias personas que han llegado a mi casa y me buscan, que tienen alguna necesidad. Y les he ayudado de cierta manera con lo que he podido. Y lo único que creo que he aportado ahí fue un uniforme, creo, de fútbol para unos niños del barrio. Porque hay una persona ahí, en el barrio que se llama Julio, que él entrenó a los niños por las tardes. Entonces, él una vez me dijo que si yo le podía ayudar con un uniforme para los niños, y yo con eso lo escopé. Y usted tenga. Tenga y tal. Sí. Entonces, en el barrio, así como ayudas, ayudas, no. Son las personas que me vayan a buscar. Pero por otros lugares, siempre que puedo, ayudo. Con lo que puedo. Muy bien. Ahora, regresando a tu niñez. O sea, soy una persona bien madura. Me intriga bastante cómo fue tu niñez. Entonces, ¿cómo consideras vos que fue tu niñez? Mi niñez fue perfecta hasta los 11 años. ¿Por qué perfecta hasta los 11? ¿Qué era antes de los 11 y qué hubo después de los 11? Mira, antes de los 11, mi vida era normal. Tenía a mi papá, tenía a mi mamá. Mis papás mantenían en la casa. Yo era un niño que solo vivís, comés y sobrevivís. Te toca existir. Te toca existir. Pero en el 2011 creo que fue lo más duro que he podido vivir en mi vida. Es en ese momento, en el año 2011, porque fue cuando partí a mi papá. ¿Ha falleció tu papá? No, mi papá no falleció, pero mi papá se fue para Estados Unidos de mojado. Ah, ok. Y mi papá, cuando iba en el camino, llamó como tres veces. Y cerca de frontera, él hizo la última llamada porque dijo que ya estaba cerca de frontera, que iba a llamar cuando ya cruzara. Y hasta el día de hoy nunca llegó la llamada. Nunca, nunca llegó, imagínate. Man, lo siento. Sí, entonces de mi papá fue como de que... O sea, no ha vuelto a ser tu papá. Nunca volvimos a saber nada de él. Y lo buscábamos. Así hay unas organizaciones que te ayudan con eso. Llevamos pintas de sangre de los hijos y todo, fotos y no, man. Y con la... Bueno, aprovechando el auge que tenés, ¿nunca has hecho un video como buscando a tu papá en México? O sea, yo personalmente opinaría que eso sería... Llegaría a cada rincón de ese país. Lo he pensado, lo he pensado, pero nunca lo he hecho. Fíjate que no... Siempre ha sido bien, como que bien duro vivir con eso, ¿me entiendes? Con la intriga de qué le pasó a mi papá, que dónde está. Pero siempre como que lo he reservado bastante eso, ¿me entiendes? Yo las redes sociales siempre las he utilizado como para divertirme, como trabajo, pero mi vida es muy aparte de todo eso. Man, qué fuerte. Qué fuerte, loco. De verdad, fuerza para eso y... Ánimos. Y bueno, espero tengas una estrategia para algún día ver qué realmente le pasó a tu papá. Sí, la verdad que siempre algo que le pido a Dios es que algún día ni siquiera podamos tener una respuesta de qué fue lo que le pasó, pero toca vivir con eso. Creo que fue lo que más me afectó en toda mi vida. Sí, eso ahí está, el después, ¿me entiendes? Ahí está. Ese es el punto de no retorno. Ahí está. Ahí es como que donde comienza la vida real, ¿me entiendes? Se perdió mi papá y mi mamá. Se tenían unos negocios que vendían papitas fritas. Los negocios se fueron a la quiebra. Mi mamá con un montón de deudas. Quedaron otras deudas de mi papá que mi mamá la buscaba. Mi mamá lloraba, man. Y ahí ya fue cuando pasaron momentos que aguantábamos hambre y cosas así, ¿me entiendes? Entonces ya ahí la cosa se puso dura. Eso te hizo madurar muy chaval. O sea, por esa razón sos bien madura entonces. Sí, man. Ya, o sea, mi mamá sola con cuatro hijos, ¿me entiendes? Y yo era el mayor. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mis papás tenían un negocio de papitas fritas. Ah, ¿los dos hacían? Sí, los dos, los dos. Muy bien. Oye, ¿y dónde lo tenían? Mira, ellos vendían adentro del estadio. ¿Has visto que a veces pasan con un azafate? Papitas, papitas, papitas. Ah, ok. Entonces ellos eran los dueños de ese negocio. Y también tenían uno en el mayor del estadio. Y en una plaza también tenían uno. Pero ellos, cuando ellos dos estaban juntos, ¿nunca te hizo falta nada? Nunca me hizo falta nada, man. Nunca. Mi papá siempre fue súper responsable. Fue el mejor para mí. Siempre como el mejor papá, ¿me entiendes? Y mi mamá también siempre ha sido la mejor mamá. ¿Cómo se llama tu papá, si puedo saberlo? Sí, mi papá se llamaba José Trinidad Flores. José Trinidad Flores. Bueno, es increíble. O sea, me tocó el... Sí, man. Eso siempre ha sido algo como que ha sido un poco duro, ¿me entiendes? Vivir. O sea, tal día de hoy creo que no lo he superado, pero aprendo a... ¿Cómo es? A vivir con ello. No a superarlo, pero a vivir con ello. Ajá. ¿Cómo es? Para que nadie conoce la realidad o la historia de uno, pues, detrás de los videos. Correcto. Y de ahí fue muy duro, porque en el 2014 mi mamá se tuvo que ir, ¿me entiendes? Y nosotros sabíamos lo que le pasó a mi papá y mi mamá se tenía que ir. ¿Vos con su sobra? No, man. Yo lloraba todos los días. No había una brújula, no había un norte. No había nada y mi mamá no tenía otra opción. Tenía que irse sí o sí, porque aquí no había una oportunidad y si no, pues... ¿Y tu mamá también se fue ilegal? Sí, mi mamá también se fue ilegal, man. Y por eso te digo, fue muy difícil, porque saber lo que le pasó a mi papá y después de saber que mi mamá iba a pasar ese camino... ¿Y se fue con un hermano tuyo? Y se fue con mi hermano, el más pequeño de todos. ¿Y tus otros hermanos actualmente a qué se dedican, los que viven acá? Mis hermanos estudian. Yo les pago la ciudad a ellos. ¿A vos les pagas la ciudad a ellos? ¿Viven contigo? Viven conmigo, correcto. Muy bien, muy bien. Man, qué... Potente. Qué potente. Potente. Oye, lo que yo acabo de sacar de toda esta conversación que llevamos es que la mayoría de las personas que vos más has amado se han ido ilegal a los Estados Unidos por una mejor oportunidad. Sí, man. Vos sabés que aquí en Honduras la cosa es bien difícil. Y se han tenido que ir por busca de nuevas oportunidades, porque aquí en el país, así como está la cosa, ¿me entiendes? Va de mal en peor siempre. Y si vos no... ¿Era una opción para vos irte también a los Estados Unidos? O sea, si esto no se ha funcionado, ¿qué esperaba Alejandro de la vida? Lo que más quería yo era irme para los Estados Unidos, pero como estaba muy caro, entonces por eso no me mandaron a traer. Entonces mi mamá estaba esperando ahorrar el dinero para mandarme a traer. Pero en eso se dio los videos, entonces si no se hubiera dado los videos, yo estuviera en Estados Unidos, creo. Ahora, ¿pensabas irte a los Estados Unidos? O sea, ¿mojado? No. Hace poco me negaron la visa, pero tengo el positivismo de que cuando lo vuelva a intentar me lo van a dar, pero de mojado no, porque tengo una hija y con lo que le pasó a mi papá, no me gustaría que me llegara a pasar algo así y que mi hija viviera lo que yo viví. Muy bien, mira, ya es la mentalidad de padre. Es que yo digo que cuando vos ya sos padre ya no puedes andar de verga, no puedes andar arriesgándote. Ya no tienes que dejar la vida galanga, su vida de padre. Porque aquel día, aquel yo no. Usted ya entró en la Papastro Zone. Sí, aquí hay alguien del team que ya es papastro, tranquilo. Ahí ya cambia todo cuando uno tiene hijos. Ahora, después de los 11 pasó todo, tu mamá se fue, quedaste con tu abuela, tu abuela también falleció, fue otro golpe anímico para vos. Sí, man. O sea, a vos te tocó ser adulto. O sea, según tu línea de experiencia, ¿a qué edad te tocó ser adulto? A los 14. Porque cuando mi mamá se fue, mis hermanos quedaron a mi carga, ¿me entiendes? Y yo me encargaba de cuidarlos y a veces hasta yo les cocinaba a ellos también. ¿Cuántas veces estuviste sin comer? O sea, ¿cuántas estuviste días sin comer? O sea, ¿te llegaste a ese punto? Sí, pero lo más era un día y al día siguiente pues siempre algo llegaba, ¿me entiendes? ¿Pero cómo hacías? ¿Trabajabas? ¿Hacías mandados? ¿Pedías? ¿Qué hacías? ¿Cómo era el sustento? Mira, man, yo le decía a mi mamá, ¿verdad? De que yo no tenía dinero. Entonces ella me decía, busca la manera ahí porque yo quizás ahorita no tengo, pero mi mamá a veces metía horas extras, ¿me entiendes? Para poder enviar un poco más. Y había una persona de una pulpería que él me daba fiado a mí. Cuando yo no tenía nada que comer, él me daba fiado. Y gracias a eso yo comía con mi hermano menor. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Muy bien. ¿Y es tolero todavía? No, man, ese man yo lo considero uno de mis mejores amigos. Y pasó el tiempo, como te digo. Y fíjate que una vez... ¿Cómo se llama el brother? ¿Cómo se llama el brother de la pulpería? Él se llama Junior, pero nosotros lo conocíamos como el Chele. El Chele. Salud para el Chele, hombre. Buenas horas, Chele. Muy bien. Tiene un churrito aquí, hombre. No, man, ese man era... Fue tan importante, ¿me entiendes? Porque quizás no era algo tan grande. Pero él me decía, vení, te invito a una sopa instantánea. Y yo no había comido nada en todo el día. Y eso a mí ya me solventaba, ¿me entiendes? Sí, te mantenía. Y yo me metía en la cabeza, man. Si algún día yo voy a coronar, yo te voy a ayudar, pues. Si vos algún día necesitas. Eso es bueno, que a veces a uno se lo olvida. Hay personas que se lo olvidan cuando uno los ayuda. Y cuando ya están ahí bien, ya después no lo quieren ayudar a uno. Y ahí pasó el tiempo. Y fíjate que en cierto momento, él ocupó de mí. Y yo ahí estaba para él siempre, al pie de la letra. Ok, mira, ya... Sí, no eres madre aquí, ¿verdad? Toda la gente saliendo a la verdad de la película. Bueno, este... De verdad, ¿qué entrevista más fuerte? Yo creo que es la entrevista más fuerte que he tenido. Más sentimental. Más sentimental que he tenido. Sí, mami, bien difícil, pero como te digo, casi nadie sabe de mi vida, pues, porque... No, y qué bueno el hecho de que también cuidas eso, ¿me entiendes? Y que no exteriorizas ese tipo de cosas porque a veces no es bueno exteriorizarlo todo. Lo separas, aprendes a separar lo que es el trabajo de las redes sociales con tu vida personal. Sí, mi vida es mi vida y yo trato de lidiar con mis problemas y mis emociones, ¿me entiendes? Yo trato como luchar contra ella yo mismo, pero no demostrarlo a los demás. Oye, yo estuve investigando también en tus videos últimamente la pregunta que todos se hacen, ¿la causa por la cual vos desapareciste casi un año o un año de redes sociales? ¿Fue por lo de Axel, entonces? Fue por lo de Axel. O fueron varias cosas. Mira, fue por lo de Axel y nunca... ¿El por qué vos desapareciste un año de redes sociales? Al principio fue por lo de Axel, fíjate, pero después, como te digo, el tema más difícil para mí siempre ha sido lo de mi papá, ¿me entiendes? Entonces, por ciertos momentos de mi vida he aprendido a lidiar con eso, pero sí hubo momentos que me hizo como recaerme, ¿me entiendes? Como que yo no terminaba de comprender que por qué le había pasado eso a él. El motivo por el cual vos te desapareciste es un año de redes sociales, ¿cuál fue? ¿A qué causa? El primer motivo fue por Axel, mi sobrino, porque yo ya no le había el mismo sentido de grabar sin él, ¿me entiendes? Porque todo comenzó con él y que de un día para otro nos separáramos fue bien complicado. Fue complicado. Fue muy complicado. Y también hubo un tiempo, un par de meses, que mentalmente no me sentía como bien porque lo tenía todo, ¿me entiendes? Tenía una buena economía, mi familia estaba bien y todo, pero no sé, mi papá siempre me ha hecho mucha falta y a mi mamá la tengo viva, pero la tengo muy lejos y también eso como que me afectaba. Es como que lo tenés todo y a la vez nada al mismo tiempo. Y lo más importante, como te explico, el dinero a mí sí me da felicidad obviamente porque me da una estabilidad y a mi familia no le hace falta nada, pero yo creo que preferiría tener poco dinero, pero lo daría todo por tener a mi familia unida, a mis padres. A tu mamá, a tu papá. Tener a una cena, tener a todos juntos, tener una vida. Sí, porque llegan momentos como, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad y vos sabés que compartir con tus padres es como que lo más bonito, lo más importante y yo ese tipo de momentos pues los vivo de una manera un poco difícil. ¿Qué tanto para vos, Alejandro, qué tanto influye las redes sociales y junto a la posiblemente soledad, depresión y todo eso? Mira, las redes sociales influyen mucho. Gracias a Dios me ha dado seguidores que son muy, pero muy, muy cálidos conmigo y en los momentos más difíciles ellos me envían mensajes, pasan muy, pero muy pendientes de mí y para mí la verdad que ha sido de bien. O sea, me han apoyado muchísimo y vivo muy agradecido con eso. Oíme, pero ese año que vos estuviste fuera de las redes sociales de manera así indirecta no te dio así como que, pucha, hoy voy a subir algo o hoy quiero aparecer. Nada. O la gente no te buscaba. Alejandro, ¿por qué no estabas? Es que a la gente se le empezó a hacer extraño porque yo solo subía dos, tres videos por mes. Ajá. Ajá. Y mi contenido no era así, yo subía 10, 15 videos por mes. Eh, pues me subía en batería, ¿va? Entonces a la gente se le empezó a hacer extraño. Ahora, ¿vos crees que eso, o sea, no sé si te lo diagnosticaron, pero fue algún tipo de depresión o algo? ¿Crees que ha sido eso? Nunca me lo diagnosticaron, pero personalmente sí, fue como una depresión. Te amosepaste, te amosepaste prácticamente. Me amosepé, ¿me entiendes? Pero ya asimilé todo eso y ya pues soy como una nueva etapa. Con el tiempo, ¿cómo empezaste a asimilarlo? ¿Cómo de que agarrar ánimos otra vez? No, hombre, ¿qué pedo es conmigo? Voy a salir otra vez en los videos. Ah, tengo una familia que mantener y no me puedo quedar ahí, dije. Es que todo parte de la familia, ¿verdad? La familia es primero. La familia es primero. La familia es primero. Muy bien, bueno, pasemos de eso a algunos personajes. No quiero ser de sentir mal. Solo quiero cerrar este capítulo de tu vida como que te admiro bastante. O sea, no me equivoco cuando dije que sos una buena persona. Es una persona que pone a su familia, a sus seres queridos primero, a su equipo primero. Y, brother, eso es de admirar, man. O sea, de verdad, no cualquier... Solo imagínese usted el tipo de jefe que tiene. Los tipos de jefe que a veces las personas tienen, que de verdad te ven como un objeto y no como persona. Como un recurso, ya. Sí, y hay personas como Alejandro que ve de verdad a su equipo como familia, ¿me entiendes? Y eso hace que él siempre esté ahí, ¿me entiendes? Mi familia y mi grupo de trabajo es mi familia, man. Todos. Yo lo considero mi familia y por ellos hago lo que sea. Y somos un grupo y con uno que falte, nada se hubiese dado posible, ¿me entiendes? Ah, ok. Aquí, mi grupo, todos son muy importantes, todos. No hay nadie más que a nadie. No hay nadie más que a nadie. Ahora, vamos a... Quiero que me contes historias. Mira, vos tenés personajes bien interesantes, ¿verdad? Desde el Morris hasta el Big Pinot, ¿me entiendes? Sí. Ok, quiero que me contes cómo conociste a esos Avengers. A esos Avengers, ¿verdad? O sea, ¿cómo se te ocurrió meter ese tipo de personajes a tu staff? Empecemos con el más genano, Big Pinot. El Big Pinot, no, hombre, él es uno de mis mejores amigos. La verdad es que él lo conocí cuando él era guardia en una discoteca. Ay, yo también lo... Yo en Space, ¿verdad? No. Yo lo conocí en Space. Sí, pero yo lo conocí en otra discoteca. Ah, ok. Y entonces un día yo iba para esa discoteca y como él es bien rock, pues, hola, me dice, he visto sus videos, me dice el man, me gustaría hacer uno con vos, me dice el man. Y entonces yo lo quedo viendo para arriba, qué grandotote. Y él le dije, sí, hombre, le digo yo, porque hay un solo. Yo lo miré y dije, con este man podemos hacer un montón de cosas. Entonces le di mi número, lo pusimos en contacto y al tiempo se dio una colaboración y luego de eso él empezó a grabar con mi hermano Yampi y ahí grabó su propio proyecto ellos también y actualmente ahora pertenece al grupo de los venados 504. Y él trabaja de eso, él vive de eso, gracias a Dios. Ahora, actualmente, gracias a Dios sí vive de las redes sociales, pero antes le tocaba un poco duro porque trabajaba de guardia ahí y ahí lo que ganaba era bien poco. Qué bueno, o sea, qué bueno. Ahora, ¿él nunca llegó con la onda de, ah, me vas a, pero me vas a pagar o...? No, no, man. O sea, es que vos lo mirás y se asatura grandote y todo, pero el man tiene un corazón, man. Así como es el de grande, así es el corazón. Un corazón que no lo tiene cualquier persona. Yo me quedo asombrado con él. Es una persona muy noble, una persona que es tan agradecida y cuando yo he necesitado a él, él ahí ha estado. Y nunca él llegó como por dinero o algo así, man. O sea, habían días que él llegaba a la casa, man. Como, ¿cómo te digo? Él lo que quería era una amistad. Él llegaba a mi casa y ya llegaba con una roquilla o con unas tostadas. Tiene Alejandro una roquilla ahí para que tomas con... No, pero tú no eres Alejandro, porque el man habla ahí, tú no eres Alejandro. Y formamos una gran amistad, nos hicimos muy buenos amigos. De ahí él empezó a grabar con Jumpy y con Jumpy fue que él creció bastante así en las redes sociales. Les ayudaron mutuamente cuando Jumpy también venía comenzando su proyecto personal. Y ahora pues ellos forman un grupo. Armaron team, armaron team, armaron team. Ahora, ¿cómo conociste al muñeco, al Morris? Al Morris yo lo conocí en el Picacho. Yo lo conocí en el Picacho, yo andaba con mi familia. Y el man se me acercó a pederme una foto. Y lo primero que me dijo el man fue, si adivinas cuántos años tengo, te pago. Eso yo... Loco, esa... Que ahí yo le enseñé. Más quemada que lo quemado. O sea, ni me dijo hola, de un solo más. ¿Y vos ya lo habías visto antes, no? No, yo no lo había visto. Ok. Y entonces yo le dije, vos tenés unos 12, 14 años. Le digo, no hombre, yo soy mayor que vos. Me dice, saca la identidad de mi gran, me dice el man que no sé qué. Y de ahí el man me pidió mi número. Y yo se lo di, pero como yo lo miraba tan chiquitín, yo le digo, pues nada más va a estar llamándole. Y yo le digo, así como muy intenso. Y no, de ahí me inscribió al tiempo y todo. Nos hicimos amigos. Y ahora pues miralo, ahí anda el Morris. Ya se ha superado de cierta manera y es admirable también lo que él ha logrado. ¿Por qué creíste en Morris? ¿Qué causa hubo en O? Para que vos dijeras, Morris cuadra aquí en los venados. Cuando a Morris lo traje yo prácticamente no lo traía para mí, para que trabajara conmigo. Sino que en esos momentos estaba por comenzar el proyecto del Big Pinot con Jumpy. Y entonces dije yo, él la puede hacer con ellos. Y entonces, más que todo eso fue lo que me hizo creer en él. Y también de que el man es pequeño, man. Y también pues él ha tenido una vida muy dura. ¿El Morris la ha tenido clavo también, cuesta arriba? Y chiquitín, va. Y entonces siempre he sido una persona que me ha gustado ayudar mucho, ¿me entiendes? Y no sé, fue como que Dios me dijo, ayúdalo a él y por eso lo hice. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para cerrar este podcast, ¿qué recomendación le harías a aquellas personas que quieren emprender en esto de la creación de contenidos? Pues mi consejo para empezar es que crean en ellos mismos. Uno tiene que creer en uno mismo. Y también tienes que meterte en la cabeza de que mucha gente va a querer truncar. Esos sueños, esas metas. Y uno tiene que estar preparado para eso. Y luego de eso, que trates de innovar. Porque hay muchas personas que intentan como hacer lo mismo que ya está hecho. Y al final, pues eso no te va a dar éxito. Pero hay que pensar, hay que echar la pensadita, como dicen. Echar la pensadita. Entonces, creer y innovar. Creer y innovar. Ahí está, ahí está. Luego, yo tengo otra pregunta también. Alejandro, el de los venados. ¿Cómo se mira a cinco años? ¿Cómo te miras vos a cinco años? A cinco años. Pues fíjate que pronto, quizá, me voy a meter a la universidad. Me gustaría entrar a la universidad. Y de aquí a cinco años, no sé, me miro viviendo en una casa grandota. Construyendo una casa grandota. Mi sueño es ese, construir una casa grandota, no sé, con una piscina, algo así. Ese es mi sueño. Una mansión. Una mansión. Y primero Dios, primero Dios. Y lo vas a lograr, loco. Ahí me vas a invitar ahí, a verlo con ellos. Vení bañate aquí. Vení bañate, loco. En nombre de Dios, man. Eso es como mi meta dentro de estos cinco años que vienen. ¿Qué huella querés dejar en el mundo? No, siempre... Mi lema es como no olvidarse de donde uno viene. No olvidarte de quién te ayudó cuando más necesitaste. Y que si algún día vos estás más arriba que esas personas, no te olvides de ello. Y que siempre que puedas ayudar a alguien, hay que hacerlo. Porque uno nunca sabe de quién va a necesitar, ¿me entiendes? Vos tenés que ayudar sin ver a quién, pues. Porque no esa persona va a ser la que te va a ayudar, pero otra. Y, ¿me entiendes? Así va. Bien, muy bien. Muy bien. Ahora, ya, finiquito usted. Finiquito. Finiquito. Y bueno, ya... Puede tirar las preguntas. Ya le voy a tirar la pregunta de a quién. Escucha bien, va. ¿A quién besarías? Escucha. ¿A quién besarías, a quién matarías y con quién te casarías? Te voy a poner los ejemplos. Morris. Big Pinot. Supremo. Tienes que elegir a quién besarías, con quién te casarías y a quién mataría. Morris. Me casaría con Jean-Pierre. Pero es que Jean-Pierre no está en la ecuación. Ah. Está bien. No, pero yo vivo en la ecuación. Sí. No, pero qué. Vivo Jean-Pierre, vivo Jean-Pierre. No, me pusiste a Morris. Morris, Big Pinot y Supremo. ¿A quién besarías, con quién me casaría y a quién mataría? Me casaría con el Big Bo para que me cargue. Besaría a Morris. Besaría. Y Supremo, lo siento, pero... Está choco. Está choco. Le damos de baja, le damos de baja. Le damos de baja. Muy bien, muy bien. Bueno, la última pregunta que ahorita se me ocurrió. Bueno, tengo la... ¿Qué creadores de contenido hondureños mirabas o mirás? Yo crecí viendo el cuarto de Luis y los verduleros también. Ah, lo que me gustaba bastante. O sea, siempre te gustó eso, los sketchs. Lásima que me den los Sammy hoy, fíjate. Y también me gustaba bastante el sketch de Moncho. Ok. También me gustaba bastante, man. Era muy fanático de eso. Y también conocía a algunos otros, pero como yo era más de sketch, ¿me entiendes? Mi rama era ver sketch. Ese era el contenido que a mí me gustaba. Ahora, ¿nunca le escribiste a Moncho para ser parte de los del cuarto? No, 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 no. Fíjate que a grupos así nunca les escribí. Más que todo era como a... Sí le escribí a la persona que te dije yo que era de otro país. Ajá. Y de aquí de Honduras le escribí a un man que en aquellos tiempos hacía videos que le decía la chencha. Ah, sí, Dominic, Dominic de la chencha. Y fíjate que el man sí me contestó. Fue el único que me contestó. Y yo le pedí ayuda para compartir un video en una página de él. En esos tiempos yo tenía solo como 3.000 seguidores y él tenía como 500.000. Y él me ayudó a compartir el video. ¿Y pegó ese video? Quizás no pegó tanto, pero vivo agradecido con eso porque él estaba muy, pero muy, muy arriba de mí. Y aún así nos ayudó. Y hasta el día de hoy sigo muy agradecido con eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, el próximo invitado va a ser Jumpy. 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 El próximo invitado va a ser Jumpy. Y después vamos a traer el Vipinot y después vamos a tener al Morris. Uno por uno. Uno por uno. Porque el Vipinot tiene que chinearlo a la silla. Hay que poner otra silla. Hay que poner una banca. Una banca hay que traerle. A cabal. Bueno, Alejandro, ya muchas gracias, loco, de verdad, por este podcast. De verdad, quiero, me siento con mucho honor saber que soy la primera persona que te entrevista. Soy una persona de la cual hay que seguir los pasos. Y es una persona que también admiro bastante. Aprender también de la persona. Aprender a ser muy agradecido con la vida y con las personas. A huevo. Espero algún día ganarte en Jordans. Nos peleamos, loco, a ver quién tiene los más tumbados. ¿Entendés? No, y de mi parte igual, agradecido por la invitación y todo. Y la verdad que la pasamos de lo mejor. Mira, ojalá, este man debería de meterlo en un sketch. Este man actúa bien. No, hombre, está bueno. Hay que invitarlo, hay que invitarlo. Ahí están las puertas abiertas. Ahí estamos, ahí estamos. Y miren, ve, quizás en unos años viene la película de los venados. Ajá. Que salgamos ahí nosotros. Ese es el proyecto que tenemos en mente. No sabemos dentro de cuánto tiempo, pero el proyecto que más deseamos y que es el que más proyectamos es una película. Y te voy a decir algo. Se va a llenar, loco. Yo a día estoy metiendo fuego con ese pedo. Se va a llenar, loco. Y a día le voy a decir, hazelo. Tenemos que salir, va, loco. Y le voy a decir algo, miren. Si yo le digo, yo no soy ninguna rala que hace la mara, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. Ojo de loco no es equivoco. No es equivoco. Ojo de loco no es equivoco. Ojo de loco no es equivoco. No, sí. Bueno, buena onda, loco. Bueno, éxito a todos, éxito a tu proyecto. Y bueno, chiquis, ustedes, si ustedes ya lo conocen, pues comenten qué les pareció esta entrevista, qué les gustó. ¿Pensaban que la vida de Alejandro fue tan fácil o fue difícil? ¿Se imaginaban este tipo de contenido por parte de él, estas viviendas que él tuvo? Pues ahí déjenos nuestros comentarios. Y bueno, nosotros nos despedimos. Damos, cicladeros. Gracias, Ale. Buena onda. Último mensaje. Talamarín, ¿vaí? No, hombre. Les agradecerles todo lo mejor. Muchas bendiciones y un abrazo ahí para todos. Ok, chiquis. Y recuerde que vamos a estar pendientes en las redes sociales. Este capítulo, cuando salga todos los reels, historias y links de todo el capítulo de mi alero de los venados, papá, para que estén pendientes. Aguera. El Chaucero en Instagram, TikTok y Facebook. Y también en Spotify. Chiquis, ahí nos vidrios. Hasta la próxima. Nosotros somos el Chaucero. Porque soy Chaucero. No así pa' esto soy Chaucero. Soy el Chaucero.